Lo cierto es que el INE y el Tribunal Electoral no actúan con imparcialidad, que están sometidos por los grupos de intereses creados que todavía actúan del antiguo régimen. Esa es la verdad. Si nosotros estamos aquí, no es por ellos, nosotros estamos aquí por el pueblo, por la gente. Entonces, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, vamos a imaginar lo peor, de que quedaran los mismos, que no se lleve a cabo la reforma. Bueno, ¿qué hacer? Pues seguir haciendo conciencia en el pueblo. Seguir adelante con la revolución de las conciencias, para que no puedan hacer fraudes. ¿Cómo se evita el fraude? Con la participación de la gente.